Bienvenida a esta conferencia titulada el ABC del crédito, con el objetivo de conocer los lineamientos básicos del otorgamiento de crédito empresarial a las MIPIMES. Esta conferencia será impartida por el maestro Luis García Montes de Oca, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en banca de desarrollo y comercial. Ha sido consultor tecnológico de Monterrey y extensionista financiero de la banca comercial. Actualmente es consultor especialista de nacional financiera, él es maestro en administración por el Instituto Nacional, perdón, Instituto de Tecnológicos de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en finanzas internacionales y banca de desarrollo de American University. Les damos la bienvenida, maestro. Gracias. Aplausos. 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 Para crecer, necesitan venderle al gobierno, pero también podemos estar creciendo con las operaciones entre particulares y muchas operaciones entre particulares necesitamos de financiamiento. Ninguna empresa va a tener éxito si no tiene los recursos financieros. Si ya sufrimos cuando iniciamos nuestra empresa porque no no éramos sujetos a algún financiamiento y ese dinero que llegaba para la organización pues era el dinero propio, el dinero de los amigos, el dinero de los familiares. Y entonces tuvimos que empezar y en una forma escalable hacer crecer nuestro negocio. Todos los negocios, ustedes como empresarios lo sabrán, nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Pero si no tenemos los recursos suficientes, aunque queramos y aunque tengamos demanda, no podemos estar satisfaciendo esas necesidades, por lo cual existe la banca comercial que nos está apoyando. Y en esta ocasión pues vamos a ver la introducción, el ABC, el ABC del crédito. En el ABC del crédito vamos a tener como objetivo la forma en que vamos a hacer llegar los financiamientos a los empresarios de parte de la banca comercial. Esto es lo más importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Pero también debemos de saber que el tamaño de nuestra organización no necesariamente es grande o mediana, la mayoría no lo son. Si analizamos todas las unidades económicas que existen en la República Mexicana, que son cinco millones de unidades económicas entre personas físicas y personas morales, vamos a saber que el porcentaje de empresas grandes que existen en México es el de 0.2 por ciento. Imagínense, es casi nada de empresas grandes. Empresas medianas son 0.8 por ciento. Entre las empresas grandes y las empresas medianas tenemos el 1 por ciento. 99 por ciento son empresas micro y empresas pequeñas. De las empresas pequeñas tenemos, de esas cinco millones de unidades económicas, el 3.5 por ciento. Y lo que nos da como empresas, organizaciones micro, son el 95.5 por ciento. Prácticamente la economía de este país está siendo soportada en gran medida por las empresas micro. Bueno, pero ¿quién le da esta estratificación a las empresas micro, pequeña, mediana, grande e inclusive empresas tractoras? Es la Secretaría de Economía. Hasta el año 2009 el único concepto que estaba utilizando era el de número de empleados. Pero a partir del 2009 le adicionó un nuevo elemento, que este tiene un valor dentro de la ponderación del 90 por ciento. Y el 10 por ciento ya nada más es el número de empleados. El 90 por ciento viene siendo la facturación anual. Por lo que hay que saber, una empresa micro, cuánto debe de estar facturando al año. Una empresa micro al año está facturando de cero pesos hasta cuatro millones de pesos. facturando. Una empresa pequeña de cuatro millones de pesos y hasta cien millones de pesos. O sea, son metas para muchos de nosotros no fáciles de alcanzar. La empresa mediana, su rango es de cien millones y hasta doscientos cincuenta millones de pesos. La mediana, la empresa grande de doscientos cincuenta millones de pesos en adelante. Por eso tenemos que las empresas grandes, tenemos el cero punto dos por ciento, porque están facturando de doscientos cincuenta, trescientos, quinientos y demás millones al año. Pero también tenemos empresas tractoras, que estas están contempladas dentro del grupo de empresas grandes, pero son aquellas que están facturando más de setecientos millones de pesos. Y ahí podemos ver a Walmart, Palacio de Hierro, Bimbo y demás empresas tractoras. Entonces, nosotros ya con esta información podemos estar ubicándonos de qué tipo de empresas somos. Si somos pequeñas, somos micro, somos medianas, qué tipo de empresas son. Ahora, el lunes que fue la inauguración de este evento de compras de gobierno, el presidente de la República y el secretario de Hacienda hicieron mención acerca de cuál es el apoyo que la banca comercial le está dando a las pymes. Y el porcentaje de la derrama crediticia para las pymes es de poco menos del once por ciento de toda la derrama. Digamos el once por ciento, el ochenta y nueve por ciento va para las empresas grandes. Entonces, nosotros tenemos una gran posibilidad de crecer. Pero ¿por qué no tenemos estos recursos? Muchos de ellos es porque nos hace falta una cultura crediticia. No conocemos qué requisitos o elementos yo debo de contar para poder acceder a un financiamiento bancario. No lo cuento. Y hay otros empresarios que se están financiando curiosamente con tarjetas de crédito, que son tarjetas de consumo, se están financiando con ellas. Y es válido financiarse con tarjetas de consumo, tarjetas de crédito, siempre y cuando hay una fórmula, que nuestra tarjeta de crédito esté en ceros. Y considerar los movimientos, cuándo me hacen el corte y cuándo debo de pagar. Si yo solicito o compro mercancías o materia prima con esa tarjeta de crédito que tiene un costo anual total como del 70, 60, 50 por ciento altísimo, si yo hago una compra con esas tarjetas de mercancía o de materia prima, el día posterior al corte prácticamente yo voy a tener 45 días de financiamiento gratuito para poder pagar un día antes de la fecha de vencimiento del pago. Entonces, muchos empresarios esa cosa tan sencilla no la manejan. Entonces, con que lleven simplemente mil pesos, 500 pesos, 100 pesos en la tarjeta, ya no se beneficiaron. Entonces, vamos a empezar a manejar también, esos son quizá algunos financiamientos, pero que lo pueden estar obtenidos de manera directa. Vamos a ver aquí los financiamientos para la banca. ¿Qué es un crédito? Vamos a ver en primera instancia lo que es un financiamiento. Y el crédito tan sencillo lo podemos nosotros determinar en unas actividades cotidianas con nuestras amistades, familiares, cuando nos llegan a solicitar un crédito, un financiamiento, un préstamo. Puede ser que un familiar o un vecino me pida 10 mil o 5 mil pesos. Yo, para poderle prestar, necesito saber si fuera conveniente su historial, ¿verdad? Si es una persona seria, que tenga empleo, que tenga capacidad de pago. Y si yo lo ignoro todo ello, bueno, y si tengo la posibilidad de prestarle, le voy a prestar, pero voy a poner ciertas condiciones. En primera instancia, te estoy prestando los 10 mil pesos, ¿sí? Pero te voy a pedir de favor que me lo pagues antes de 15 días, porque esos 10 mil pesos yo los voy a utilizar para otra actividad personal. Y probablemente le pueda cobrar o no una tasa de interés, pero el primer requisito es el plazo. Y si esta persona, amigo, vecino, familiar, no me lo paga en los 10 días, yo voy a tener ya un problema, porque no voy a poder cumplir con la obligación económica que tenía esa fecha, dentro de 10 o 15 días, no puedo. Entonces, eso va a traer como consecuencia que tenga un historial crediticio de ese familiar o ese vecino negativo. Es lo mismo que sucede con la banca. Si yo a la banca le solicito un crédito y no cumplo con los pagos y las condiciones en las cuales yo estuve de acuerdo, pues voy a tener un historial negativo. Y eso se maneja con el buró de crédito. El buró de crédito es un nombre comercial. El buró de crédito en sí son las sociedades de información crediticia. Lo único que maneja son bases de datos. Y se las proporcionan a los bancos y a los comercios a efecto de saber que la persona que está solicitando un financiamiento tiene una costumbre de poder pagar sus deudas, independientemente de que tenga capacidad o no. Puede ser una empresa muy fuerte, pero que tiene mucho flujo de efectivo, muchas utilidades, pero que no paga sus deudas. Entonces, es importante para los bancos conocer ese hecho. Por eso siempre estamos acudiendo al buró de crédito. Entonces, una operación crediticia es donde una persona física o moral le presta a otra persona física o moral y se establecen todas las condiciones para poder recuperar. Muchas de estas empresas que solicitan crédito o personas físicas con activa empresarial o personas por honorarios, servicios profesionales, su negocio no crece. No puede crecer dentro de este mampa empresarial si no tiene la liquidez, si no tiene la sangre que requiere cualquier negocio, que viene siendo el efectivo, el dinero. Y si yo no tengo esos recursos, seguramente mi empresa se va a quedar en ese estatus donde se encuentra o va a crecer de una forma paulatina, muy pequeño. Hay personas que no tienen cultura crediticia y no solicitan ningún crédito, aunque tengan demandas, tengan peticiones de sus clientes para que les entreguen más material, más mercancía, más productos, más servicios, pero no pueden atender esas demandas porque no tienen el dinero suficiente para comprar materia prima, transformarlas en producto terminado y venderlo o no tienen el dinero suficiente para adquirir la materia prima que la van a vender. Esto nos permite el crédito bancario, no nos permite para que nosotros podamos crecer siempre y cuando exista esa corresponsabilidad de poder recibir el dinero, pero cumplir cabalmente con todos los requisitos en los que estamos acumulando. Entonces, eso es un crecimiento, eso es un ganar-ganar y vamos a crecer en las empresas. Es importante saber que los créditos se les debe de respetar su uso y su destino. No podemos estar desviando los recursos que nos va a prestar la banca para capital de trabajo, para financiamiento que podría ser adquisición de activos, inversión. No podemos estar desviándolo porque eso va en detrimento de la empresa. El financiamiento bancario es lo que le está dando la fortaleza a la empresa, la fortaleza para que crezca, para que atienda, para que se satisfaga necesidades. De lo contrario, si desviamos esos recursos, va a ser un efecto contrario, no nos va a estar dando las posibilidades de pagar el crédito ni de crecer y vamos a tener que estar en cartera vencida, vamos a estar con mala referencia en el buro de crédito porque no vamos a caer en el buro de crédito. En el buro de crédito estamos desde el momento en que nos autorizaron el financiamiento, desde ese momento estamos. Y muchas personas dicen, ya caí en el buro de crédito. No, el buro de crédito lo único que da es información positiva o negativa con respecto al cumplimiento de los pagos. El uso de crédito prácticamente lo estamos manejando para dos tipos de destinos, los financiamientos. Uno es capital de trabajo y el otro es adquisición de activos. El capital de trabajo, ¿para qué me sirve? El capital de trabajo generalmente es un financiamiento revolvente, como si se tratase de una tarjeta de crédito. Me autorizan un millón de pesos, 500 mil pesos, 100 mil pesos y no me está cobrando el banco ni un solo centavo de intereses hasta el momento en que yo solicite la primera administración. Que puede ser, si me lo otorgan de 500 mil pesos, cuando yo requiera 100 mil pesos, en ese momento el banco me va a empezar a cobrar los intereses y voy a poderlo pagar en cuanto ya tenga el capital suficiente de acuerdo a mi flujo de efectivo. Lo voy a poder pagar y ya no voy a, indudablemente, ya no existen penalizaciones por pronto pago y en este tipo de operaciones de capital de trabajo mucho menos. Pero ¿para qué me va a servir el capital de trabajo? El capital de trabajo es para que la empresa continúe operando y esto me va a favorecer para adquirir materia prima, poder adquirir mercancía, para poder pagar nómina, para poder pagar impuestos, para poder pagar a proveedores, para que mi empresa siga operando, para que mi empresa siga operando. La mayoría de los créditos que se otorgan para los empresarios por parte de la banca son de capital de trabajo. Al principio el empresario solicitará para adquirir activos, pero una vez operando el negocio lo que más requiere es capital de trabajo para que me pueda prestar para adquirir mercancía o materia prima. Este es el capital de trabajo. Tenemos el otro, adquisición de activo. Adquisición de activo generalmente es a plazo fijo y este se puede invertir en todo lo que en el balance general nosotros tenemos registrado como activo fijo. ¿Qué viene siendo? Terreno, edificaciones, maquinaria, equipo de transporte, equipo de cómputo, mobiliario, todo lo que sea inversión, todo lo que sea activo fijo, este nos va a facilitar. No puedo obtener un crédito con un destino de capital de trabajo para comprar maquinaria, no puedo solicitar un crédito con destino de adquisición de activos para pagar nómina. O sea, están definidos precisamente cuáles son los destinos y por eso nosotros debemos de saber a qué nos acercamos al banco. Pero esto es el destino. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son los diferentes financiamientos que existen tanto a corto como a largo plazo. También en lo que se refiere a los activos fijos, debemos de analizar algo muy importante. Si tenemos la capacidad para poder pagar esos préstamos. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de un análisis del flujo de efectivo. Una vez que yo recibo el apoyo económico, lo voy a invertir en la empresa y voy a producir más, para eso lo estoy solicitando, voy a producir más, voy a tener un mayor flujo de efectivo. Dentro de ese flujo de efectivo debo de estar considerando el pago de capital e intereses de mis obligaciones que tengo. Si una vez que yo elabore mi flujo de efectivo, al menos por el tiempo en que dure la relación bancaria, al menos por ese tiempo, yo debo de hacer mi proyección del flujo de efectivo y voy a determinar la tasa interna de retorno. Para un empresario, para un inversionista, es importante la tasa porcentual, pero lo que nos debe de importar más es la TIR, la tasa interna de retorno. También debemos establecer, con base al flujo de efectivo, el periodo en que vamos a recuperar la inversión. ¿Por qué? Si me prestan 500 mil pesos, ¿en qué tiempo yo voy a recuperar la inversión para poderle pagar en su totalidad al banco, independientemente que le voy pagando en mensualidades? Pero con ese periodo de recuperación de esa inversión, yo voy a poder negociar con la institución financiera de que me lo otorgue a qué plazo, a 12 meses, a 18 meses, a 24, a 36 meses, pero va a ser de acuerdo a mi flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque si yo solicito un millón de pesos y le digo al banco, te lo voy a pagar en 12 meses, probablemente no pueda cumplir en 12 meses y voy a incurrir en faltas, en faltas de pago. Pero si yo hago mi flujo de efectivo y determino el periodo de recuperación de esa inversión, voy a establecer que a lo mejor voy a estar pagándole en 18 meses o en 24 meses. Entonces, yo voy a solicitarle al banco ese dinero, pero para un plazo mayor, pero debemos de estar manejando este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las características? Las características de los créditos. En primera instancia, los créditos se deben de usar como complemento, no como la totalidad. Yo le voy a pedir al banco, pero ¿tú cuánto estás poniendo, verdad? ¿Tú cuánto estás poniendo? Igual que cuando iniciamos nuestra organización, nuestra empresa. Yo voy a iniciar mi empresa con un millón de pesos o con 500 mil pesos y necesito que me apoyen. ¿Y con cuánto necesitas que te apoyemos para arrancar? Pues con un millón de pesos o con 500 mil pesos. ¿Y tú? ¿Y tú qué vas a aportar? Tú eres el que tiene la idea, pero voy a trabajar, te vas a convertir en el empleado de tu empresa, porque todo lo que estés ganando me lo vas a estar pagando a mí. Entonces, aquí es la misma situación en los financiamientos. En los financiamientos. Las características de los créditos se clasifican de acuerdo a su plazo, de acuerdo a la forma en que se van pagando el capital y los intereses, las condiciones para su trámite. Se van clasificando cada uno de los créditos. Y tenemos una gama de financiamientos. Una cosa es el destino. El destino va a ser para capital de trabajo, para que mi empresa siga operando, para poder pagar nómina, pagar impuestos, para adquirir materia prima, para adquirir mercancía, para pagarle a proveedores, para eso, para que siga operando. La otra, para adquisición de activos, todo lo que se refiere a activo fijo. Estamos manejando ya los destinos. Ahora vamos a manejar la gama de créditos que yo necesito para la actividad que estoy manejando. Y aquí tenemos varios tipos de créditos. Tenemos el descuento, habilitación a vio, el refaccionario, el hipotecario industrial, las cartas de crédito, el refaccionario, el prendario, tenemos varios. Pero las vamos a clasificar dependiendo su plazo. Las operaciones bancarias se clasifican en corto y largo plazo. Corto plazo es hasta un año, largo plazo de un año en adelante. No tenemos medianos en esto. Corto plazo hasta un año, largo plazo de un año en adelante. Entonces, ¿cuáles son los créditos que nosotros tenemos para los cortos plazos? Para cortos plazos tenemos descuento, tenemos el de quirografario, tenemos el de garantía colateral, tenemos el prendario, tenemos el crédito comercial, que más común se le denomina carta de crédito. Pero vamos a ver cada uno de ellos. A lo mejor identificarán a algunos de ustedes. pero ¿qué son este tipo de créditos que son a corto plazo? La mayoría de los créditos a corto plazo, sus intereses se van a pagar por anticipado. Me van a prestar la institución financiera, pero yo le voy a pagar a la institución financiera los intereses de manera anticipada y después ya le voy a estar pagando todo el capital. La mayoría de estos créditos, sus características es que son revolventes, que nos otorgan una línea de crédito y que sus intereses se pagan por anticipado. Vamos a ver qué es el descuento. El descuento, les voy a poner un ejemplo, una organización, una empresa, una distribuidora de automóviles, al vender un vehículo, un camión o un carro, estos señores de la Volkswagen, de la Ford, de la Chevrolet o de cualquier lote, ¿verdad? Ellos estarán cobrando al contado cuando venden una unidad, ¿no? Muchos de sus ventas es a crédito. La gente firma pagarés y va a firmar a 12 meses, a 18 meses, a 24 meses, a 36 meses, dependiendo el enganche que haya dado. Entonces, estos señores de las agencias no se van a poder esperar hasta que mi cliente me termine de pagar 24 meses. Lo que hacen estas instituciones es hacer una operación de descuento. Van a descontar el documento, indudablemente, su característica es que no haya vencido, ¿verdad? Van a descontarlo con los bancos. Si yo tengo en esa operación de varios pagarés firmados por mis clientes, que pueden ser 12, 18, 24, las cantidades que sean, y totaliza al, digamos, 200 mil pesos, el banco me va a pagar el valor de esos documentos y me va a pagar los 200 mil pesos. Pero los intereses como generalmente a corto plazo se pagan por adelantado, por anticipado. Entonces, me va a cobrar. para hacer una operación sencilla, si a mí me cobrasen el 10 por ciento de esa operación, de 200 mil pesos, ¿cuánto me va a cobrar de intereses? 20 mil. Entonces, ¿cuánto me va a dar como líquido? 180 mil. Entonces, yo le voy a entregar, ¿verdad? pagaré todos mis documentos que tienen un valor de 200 mil pesos y me va a pagar el banco, me va a depositar en mi cuenta 180 mil pesos. ¿Por qué? Porque ya cobró los intereses por anticipado. aquí el banco va a cobrar a los clientes de la agencia, de la distribuidora, pero si uno de ellos no le paga, el banco no va a quedarse haciendo la gestión de cobranza, el banco le va a cobrar a su verdadero cliente, que viene siendo él, el distribuidor. A él le va a cobrar y entonces el distribuidor le va a tener que cobrar a su cliente. Por eso también las agencias de automóviles y todas las organizaciones que su objeto de venta es a través de crédito, tienen que hacernos un estudio de crédito para saber si tenemos capacidad de pago, si no tenemos una mala referencia en el buro de crédito, etcétera, para que el riesgo sea menor, el riesgo sea menor. Entonces, si no le paga el cliente al banco, el banco se va a ir con el distribuidor para que se lo cubra, pero si no hay ningún problema, bueno, todos felices, le va a pagar el cliente al banco y el distribuidor obviamente tuvo un beneficio. Por eso generalmente ustedes verán en las agencias que se manejan el precio de lista y precio en efectivo. Precio de lista te lo vendo en 200 mil pesos, precio en efectivo en 180 mil, en cualquiera de los dos casos el distribuidor va a ganar los 180 mil pesos. Entonces, por eso se sigan a manejar porque no va a pagar los intereses el distribuidor, quien lo va a pagar es el que está solicitando el financiamiento que viene siendo el cliente de ellos. Otro de los créditos que sí aparece dentro de la gama oficial es el quirografario. El quirografario se puede utilizar para cualquier cosa. El quirografario no tiene garantía. El quirografario ha sido uno de los créditos que más ha ocasionado a la banca su cartera vencida porque no le pagan. motivo por el cual no se promueve, está dentro de la gama, no se promueve. Aquí lo único que tiene el banco es un pagaré que le firmó o una serie de pagarés que le firmó el cliente y si no me lo paga yo contra qué me voy, no tengo garantía alguna de él, no tengo garantía, lo único es el mismo documento legal, el pagaré, la letra de cambio, ese es el documento que yo tengo para cobrar. A pesar de que haga mis gestiones para cobrar y si no tengo ese beneficio, bueno, voy a tener que irme a una instancia legal en donde voy a tener que protestar el documento y cuando voy a protestar el documento legalmente, esta ya intervención de abogados y demás me puede tardar dos años, tres años, cuatro años, cinco años, es mucho tiempo, es mucho tiempo y puede resultar más caro el caldo que las albóndigas porque voy a recuperar esos 50 mil pesos o esos 100 mil pesos en tres años perdí, lo invertí mucho y el tiempo que se pude haber invertido esos 100 mil pesos pues ya lo perdí. ¿Por qué entonces los bancos llegan a hacer o pretender a hacer negociaciones con nosotros? no puedes pagármelo pues los 100 mil pesos bueno, ¿cuánto me puedes pagar? 90 mil págamelo de una vez y ya dejamos saldar esa cuenta no puedo 90 80 70 60 50 mil 50 mil puedo 40 mil puedo bueno, queda en 50 mil pero me lo pagas ahorita y voy a hacerte una quita de la otra mitad o del 40% o del 60% o el porcentaje que hayan acordado eso al empresario al deudor lo va a hacer en ese momento feliz porque recibió 100 mil pesos y finalmente pagó 50 mil o recibió un millón de pesos y finalmente pagó 500 mil y ya no debo al banco ya no le debo y el banco ya no me va a cobrar ya no me va a insistir pero esa operación va a estar registrada en en el buro de crédito como quita el buro de crédito mantiene los registros durante 6 años 72 meses anteriormente lo mantenía 7 años ahora son 72 meses en donde si yo tengo un antecedente de quita así haya sido hace un año dos años tres años cuatro años y vuelvo a requerir un financiamiento vuelvo a solicitar un crédito a otro banco ellos van a consultar el buro y van a percatarse que yo yo recibí una quita porque no pude pagar por mi negocio por la liquidez de mi negocio por el flujo de mi negocio negligencia mía o por maña mía sin embargo esa quita me va a hacer tanto tanto daño que no me van a otorgar nuevos créditos no me van a otorgar nuevos créditos porque qué garantía tiene ese banco que si yo te vuelvo a prestar otro millón de pesos me vuelvas con esta misma situación de que no tienes liquidez para pagarme y me solicitas quita en determinado momento cuando llega a haber una negociación lo recomendable es que sea una reestructura de la deuda en donde el adeudo para pagarte el millón de pesos los 100 mil pesos 300 mil pesos se amplíe pues sabes que vamos a negociar el plazo no te lo puedo pagar ahorita de inmediato vamos a negociarlo a que te lo pago en 12 meses en 24 meses en 36 meses en 72 meses vamos a negociarlo y todavía podemos negociar la tasa de interés pues la tasa de interés hay que bajarla entonces el pago que yo voy a hacer al banco va a ser unas cantidades pequeñas pequeñas porque el plazo es alto la tasa es baja y voy a poder cumplir eso no me perjudica cuando yo necesite solicitar un nuevo crédito entonces vamos a a tratar de poner en la balanza la conveniencia de aceptar una quita o una reestructura cada quien sabrá les estoy dando algunos tips ¿verdad? para poder decidir si se van por una quita o por una reestructura tenemos otros tipos de créditos que vienen siendo uno parecido al descuento es con garantía colateral este también los intereses se cobran por anticipado pero el banco no recibe los documentos nada más los acepta como garantía y aquí quien va a hacer el cobro no va a ser el banco va a ser el propio cliente del banco le va a hacer el cobro a sus clientes y una vez que obtenga ese dinero se lo va a pagar al banco entonces ya el banco ya no interviene más que otorgar el préstamo con el cobro de intereses por anticipado y va a ir recibiendo el pago nada más va a tener la relación con su cliente directo otro de los de los créditos que manejamos es el prendario el prendario es para adquirir inventarios materia prima mercancía esa materia prima y mercancía queda como como garantía y aquí nos prestan en un porcentaje no nos van a prestar en la totalidad un porcentaje de lo que yo esté requiriendo para esto está muy ligado dentro del destino mi pregunta adquisición de activos o capital de trabajo para inventarios materia prima eso es eso es este capital de trabajo activos es inversión activos es lo que yo tengo en el activo fijo los inventarios van en el activo circulante entonces aquí inventarios es capital de trabajo entonces este sería un crédito prendario para adquisición de inventarios en donde queda como garantía la propia mercancía y es un destino de capital de trabajo en ocasiones en ocasiones bueno teníamos almacenes nacionales de depósito pero también en los almacenes propios de la empresa ahí queda en garantía no lo podemos estar moviendo o en su defecto si estamos alquilando bodegas ahí están las bodegas tenemos que especificar cuánto cuánto de mercancía tenemos en volumen y en pesos y en dónde están consignadas a efecto de que si el banco en determinado momento decide hacer una visita domiciliaria encuentre tal la cantidad que se está entregando el otro crédito comercial que también se le denomina carta de crédito este crédito comercial es para las operaciones de importación y exportación en donde si yo voy a importar de China o de donde quieran mercancía o maquinaria y me está pidiendo el chino o el alemán que se la pague ah caramba si te pago un millón de pesos o los dos millones de pesos pero qué garantía ahora yo tengo de que tú me vas a entregar la mercancía o la maquinaria y viceversa el chino o el alemán si yo le solicito la mercancía o le solicito la maquinaria él va a decir si yo te la mando qué garantía yo tengo de que tú me la pagues aquí intervienen los bancos en este tipo de operación de cartas de crédito para garantizar tanto al importador como al exportador que se va a llevar a cabo en feliz término este tipo de operaciones yo como importador ya no te voy a pagar a ti te lo voy a pagar a través de un banco de méxico que puede ser banco nacional de comercio exterior o cualquier banco comercial que yo elija y en ese momento se va a estar haciendo el depósito en el banco chino o en el banco alemán donde sea que me haya señalado mi exportador entonces ya hay garantía en este tipo de operaciones y este tipo de crédito se puede otorgar con o sin financiamiento sin financiamiento nada más yo estoy avalando en que tú vas a tener la certeza importador que vas a recibir la mercancía o la maquinaria y tu exportador que vas a recibir el dinero o se puede otorgar con financiamiento la maquinaria me cuesta cinco millones o dos millones de pesos yo nada más cuento con un millón y medio bueno necesito que me prestes 500 mil pesos entonces se puede otorgar con o sin financiamiento estos son los créditos a corto plazo pero también tenemos créditos a largo plazo créditos a largo plazo lo manejamos simple el hipotecario industrial habilitación a bio y refaccionario aquí ya va a ir más dirigido al tipo de negocio al giro de negocio que nosotros estemos operando y estos son generalmente a más de un año largo plazo el crédito simple el crédito simple lo vamos a estar utilizando prácticamente para 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 todo pero para un solo proyecto va a ser para la compra de activos para el apoyo capital de trabajo o para la reestructuración de los adeudos que yo tenga aquí yo puedo hacer los dos destinos los dos destinos capital de trabajo adquisición de activos o reestructuración de pasivos lo puedo estar haciendo en este crédito pero nada más puedo hacer una sola operación una sola operación y a quién va dirigido esto nada más va dirigido a los negocios de giro comercial y de servicios aquí no está la industria aquí no está la agricultura aquí no está la ganadería en el crédito simple va para el comercio y para el servicio en una sola operación y para este tipo de destinos como ven prácticamente es el universo estamos viendo capital de trabajo estamos viendo adquisición de activos y estamos viendo reestructuración de pasivos entonces sería prácticamente universal a largo plazo pero para una sola operación y quiénes serían los beneficiados nada más las empresas de giro de comercio y de servicio el otro tenemos crédito hipotecario industrial y aquí es para cubrir cualquier necesidad de financiamiento en esta va dirigido al agropecuario a la agricultura y ganadería agropecuario a la agricultura y ganadería y a la industria a los fabricantes ya aquí se están excluyendo el comercio y el servicio entonces tenemos que se van están clasificando aquí no podemos manejar el crédito hipotecario para todo tipo de operaciones otro que tenemos también es la habilitación o a bio la habilitación a bio lo podríamos estar encajonando con un destino destino de capital de trabajo y aquí va para las mismas los mismos giros agricultura ganadería e industria en donde su objetivo es capital de trabajo y para gastos directos de la operación otro que tenemos es el refaccionario igual va dirigido a la agricultura la ganadería y la industria pero aquí es para comprar hacer inversiones para invertir en ganado pie de cría en plantaciones cultivos en equipo en construcción a largo plazo aquí lo tengo es como si fuera uno de adquisición de activo pero se denomina refaccionario y va dirigido a la agricultura a la ganadería y a la industria tenemos para poder acceder a los créditos varios requisitos entre los requisitos es de que seamos personas físicas o morales legalmente constituidas y como podemos estar legalmente constituidos bueno si soy una persona moral debo de manifestar que me encuentro en esa situación con mi acta constitutiva con mis poderes notariales con mis declaraciones de impuestos mensuales y anuales con mis estados financieros y de más información pero eso sería lo fuerte y el flujo de efectivo que se manejaría de mis cuentas de cheques de los últimos seis meses ahí se maneja el flujo de efectivo en las cuentas de cheques entonces en términos generales podríamos estar manejando que esos son los requisitos y salvo otras como todo mundo lo podrá deducir que sean mayores de 18 años algo que yo creo que en breve se tendrá que ajustar en la reforma hacendaria y demás que viene siendo el tope hasta el cual una persona representante de una persona moral o como persona física puede solicitar un financiamiento y es hasta la elevada edad de 65 años ahora 65 años todos lo podemos estar alcanzando o deseamos llegar a 65 más y más y más pero al día de hoy al día de hoy si yo soy el dirigente de una empresa y cumplo 65 años ya no pueda la empresa beneficiarse con un crédito porque yo como responsable y socio mayoritario de la misma llegué a esa edad 65 años ¿qué debo de hacer? aunque no quisiera hacerlo lo tengo que hacer cambios en mi escritura ya no soy el propietario el propietario ya son mis hijos o mis hijas aunque no tengan interés en el negocio o en su defecto muchos de los negocios llegan a cerrar ¿por qué? porque ya no voy a tener más apoyo financiero bancario entonces tenemos que esperar que también se cambie obviamente a los 65 años cuando esto se estableció pues la esperanza de vida pues 65 años pues decía bueno a ver quién llega a los 65 pero ahora fácilmente llegamos a los 80 85 años entonces debería de haber ahí un ajuste entonces son como requisitos para que nosotros podamos recibir este financiamiento pero ¿cuáles serían las causas de rechazo? las causas de rechazo comunes serían y la más importante que no tenga yo capacidad de pago si yo no tengo capacidad de pago no me van a prestar ¿y esto qué quiere decir? que si yo necesito dos millones de pesos y le solicito al banco dos millones de pesos mi capacidad de pago señores es hasta un millón de pesos pues no me lo van a autorizar si yo acepto un millón de pesos adelante pero depende si yo ese millón dos millones de pesos lo requiero para inversión para adquisición de activos y voy a comprar una maquinaria y esa maquinaria vale dos millones de pesos ¿para qué me sirve el millón de pesos? no me sirve entonces ahí no podría estar este gestionando ese crédito no tengo capacidad de pago de los dos millones tengo capacidad de pago de un millón o otro estoy sobre apalancado ¿qué quiere decir? que tengo muchas deudas ¿deudas con quiénes? deudas con bancos deudas con proveedores deudas con acreedores mi empresa está apalancada en demasía y puedo llegar en ese sobre apalancamiento a a estar en una etapa que se denomina quiebra técnica hay quiebra técnica financiera y hay quiebra técnica bancaria como quiebra técnica financiera y bancaria muchas empresas pueden seguir operando y tener muchas utilidades ¿por qué? porque las utilidades provienen del estado de resultados y el apalancamiento la quiebra técnica viene del balanza general hay muchas empresas sobre todo las comercializadoras las muy grandes las tractoras en donde mucha de su mercancía no la pagan mucha de su mercancía la mayoría de ellas la reciben a consignación y la tienen registrada como una deuda a proveedores y es una deuda tan grande que tienen que supera en demasía lo que tienen en capital propio y que es una quiebra técnica bancaria pues una definición podríamos decir cuando las dos terceras partes las dos terceras partes de mis activos que vendría siendo el 66% pertenecen a terceras personas pertenecen a proveedores pertenecen a acreedores pertenecen a bancos si yo tuviera de activos un millón de pesos activo circulante activo fijo activo diferido tuviera un millón de pesos y de ese millón de pesos 660 mil pesos se los adeudara a bancos a acreedores y a proveedores y yo nada más tuviese 340 mil quien sería el dueño de la empresa las terceras personas no yo yo lo estaría operando eso es una quiebra técnica financiera quiebra técnica bancaria no se esperan al 6634 los bancos es 6040 6040 pero si cuando yo voy a solicitar un crédito me encuentro ahorita no en 6040 me encuentro en 5050 digo pues si puedo solicitarlo pero el banco tiene que hacer un análisis cuando yo te preste el millón de pesos los 500 mil pesos la cantidad que tú me estés requiriendo yo voy a tener que evaluar el impacto y si ese impacto va a ocasionar que llegues a una quiebra técnica en donde ya se rompa el equilibrio de 50-50 te vayas a 60-40 o 65-35 no te presto entonces también cuando yo tengo muchos adeudos no me van a estar prestando cuando no tengo garantías las garantías las garantías me las están solicitando los bancos dos a uno yo solicito un millón de pesos me piden una garantía de dos millones de pesos pero muchos empresarios dicen oye si yo tuviera dos millones de pesos para que te solicito un millón de pesos no lo que tú estás solicitando es un millón de pesos líquido no tienes liquidez tienes solvencia tienes inmueble tienes tus oficinas tienes tu fábrica tienes tu nave industrial tienes tu casa no tienes liquidez lo que tú necesitas es el millón de pesos para comprar materia prima para transformar el producto terminado y venderla o para adquirir mercancía para que la vas a revender es lo que lo necesitas y yo te voy a solicitar verdad a la vez una garantía del dos a uno del dos a uno entonces muchos de ahí llegamos a tener algunos problemas pero apoya nacional financiera también en lo que se refiere a las garantías entonces aquí yo también les recomendaría que acudan a nacional financiera a sus oficinas en plaza IN a una gama de cursos que les ofrece de lunes a viernes en la mañana y en la tarde para poder capacitarse y también poder resolver ese tipo de dudas que podrían ustedes tener otro que vendría siendo deficiente informe de crédito pues me solicita el banco información y no se la doy no se la doy no se la doy o se la doy deficiente pues también pues es un tiempo razonable no me entregas la documentación pues yo debo de cerrar la cortina y ya no te puedo seguir proporcionando me falta capital propio o sea que va muy relacionado también con la capacidad de pago aquí estas son generalmente las razones más comunes ¿qué tiempo tarda un banco en otorgarme un financiamiento? la mayor parte de los empresarios solicita un financiamiento para ayer o para antier el banco el banco este para así si yo tú ya tienes toda la documentación para entregárselas y ya nada más que lo evalúen en el buro de crédito y en sus comités de crédito y demás el tiempo más rápido así veloz sería dos meses el tiempo promedio para que nos otorguen un financiamiento va como de cinco seis ocho meses dependiendo de que yo les esté proporcionando toda la documentación si yo no se las proporciono pues entonces me puedo pasar en tres meses cuatro meses cinco meses si yo tengo un problema en el buro de crédito hasta que se solucione en el buro de crédito son cuestiones que van alargando el plazo el plazo por eso es muy recomendable que nosotros estemos previendo nuestras necesidades del crecimiento de la empresa y poderlo gestionar digamos en este mes de mayo cuando vaya a requerir un crédito para el mes de octubre ¿por qué? porque todos los negocios son cíclicos no todos los meses vamos a tener las mismas ventas si un negocio va a tener ventas fuertes ¿por qué? porque se intensifican con las ventas de fin de año porque vendo juguetes porque vendo cualquier obsequio para fin de año entonces podría ser muy buen momento solicitarlo desde ahorita o en su defecto si eso fuera adquisición de activo o en su defecto para capital de trabajo también solicitarlo capital de trabajo tiene una vigencia de 12 meses de 12 meses una vez terminado esos 12 meses se acaba la línea de crédito y vuelvo a solicitar otro la puedo solicitar con tiempo anticipado para que pueda seguir operando entonces yo tengo una línea de crédito de un millón solicito 200 lo pago los 200 solicito 150 luego solicito 300 luego solicito otro 100 luego los vuelvo a pagar todos entonces es importante que nosotros tengamos una cultura crediticia en el sentido de que existen financiamientos que pueden satisfacer las necesidades propias de mis actividades empresariales y es un tiempo como ustedes verán ¿verdad? muy reducido para poder platicar todo lo que nosotros quisiéramos acerca de los créditos de los financiamientos es por lo que los invito a Nacional Financiera que puedan acudir pero llegamos a una etapa llegamos ahorita a una etapa de preguntas de preguntas de lo que acabamos de ver ¿verdad? y dudas que puedan tener también las vamos abordando con el tiempo que nos está quedando ahorita cinco o diez minutos gracias el 9 de enero se modificó la ley en caso de que tú no pagues ahora pues ya pueden proceder legalmente más fuerte con el deudor y digo si yo tengo un crédito con una tarjeta de crédito y mi empresa me paga la nómina con el mismo banco podría llegar a pasar de que el banco embargue la cuenta de nómina o eso no es procedente a partir de las nuevas reformas que hicieron a la ley ok rápido gracias gracias la tasa de interés las tasas de interés en los créditos se manejan en una combinación que viene siendo tasa TIE más un margen de utilidad ¿qué es la tasa TIE? la tasa TIE es la tasa de interés interbancaria en equilibrio ¿y eso qué quiere decir? la tasa TIE representa el costo de operación de la banca por lo consiguiente todos los bancos tienen la misma tasa con esa tasa TIE el Banco de México está determinando que los bancos están pagando nómina, renta, servicios y demás entonces a partir de ese momento maneja tasa TIE más un margen de utilidad y el margen de utilidad se da de acuerdo al riesgo que esté identificando el banco que nos va a otorgar el crédito el banco lo que vende es dinero no vende ladrillos ni sillas lo que vende es dinero si yo al banco le solicito un billete de a mil me lo va a vender a mil doscientos o a mil cien o a mil trescientos ese margen de ganancia lo va a establecer de acuerdo al riesgo que esté identificando de la persona que lo esté requiriendo un ejemplo si yo solicitara cinco millones de pesos y al lado del escritorio hay otra persona que está solicitando cinco millones de pesos y yo me doy cuenta que la tasa de interés a mí me la está dando más alta pues podría decirle verdad oye ¿por qué me das una tasa de interés más alta que a este señor? que a este señor que iba a ser para el mismo destino capital de trabajo lo que quieran las mismas características bueno porque yo soy Luis García y tengo una capacidad de pago y el señor que está aquí al lado no me había fijado pero es el ingeniero Carlos Slim el cual en menos de un segundo en mucho menos de un segundo lo podría estar pagando ¿quién tiene más riesgo con quién tiene más riesgo el banco? ¿con el ingeniero Slim o conmigo? ¿conmigo? porque yo eso de dinero a lo mejor pueden pasar cinco años seis años y estoy sufriendo para pagar entonces la tasa de interés me la sube Banco de México también está estableciendo para todos los bancos igual que como todos los comercios igual que todos los negocios se maneja las tasas de interés como libre mercado hoy podemos encontrar un banco que esté manejando una tasa de interés superior a otra a otro banco entonces ahí lo está manejando y al siguiente vez puede ser al revés entonces anteriormente se decía señores cuando vayas a solicitar un crédito nada más tienes que hacerlo en una sola institución financiera ahora no si solicitas un crédito simultáneamente con dos, tres, cuatro, cinco instituciones financieras y la primera que te conteste con ese quédate porque a lo mejor la otra nunca me va a contestar o me va a negar entonces es importante eso eso es lo que se refiere a la tasa de interés el otro ¿cuál era? rápido ok bueno aquí la recomendación que les puedo dar en esto va muy relacionado en la constitución de nuestra organización si mi empresa mi organización es una persona física con actividad empresarial es una persona física por servicios profesionales corro más riesgo que una persona moral una persona moral con una sociedad mercantil sociedad anónima SAPI o cualquiera que ustedes elijan corro más riesgo ¿por qué? porque mis deudas que yo llegue a tener como una sociedad una persona moral las deudas se van a quedar hasta la capacidad que pago que tenga la empresa hasta ahí quedan no se van a ir con mi patrimonio personal si yo soy una persona física con actividad empresarial o una persona física por servicios profesionales si mi negocio mi despacho mi consultorio hasta ahí puedo pagar y todavía deudó se van a encontrar mi patrimonio mi casa mis automóviles y mis bienes entonces ahí podríamos estarlo manejando y tenemos quizá una pregunta más buenas tardes soy Francisco yo solicité un crédito hace un tiempo pero me dijeron que todavía no calificaba porque mi empresa tiene apenas un año de antigüedad las instituciones otorgan crédito con base a dos años de estar operando no con base a dos años o tres o cinco o mil años de estar constituidas un ejemplo yo pude haber constituido mi empresa en el 2005 o en el 2006 o en el 2007 la constituí y empezó a operar mi empresa en el 2013 a esta fecha ¿cuánto tiempo tiene la empresa de estar operando? un año entonces un requisito que me pide la banca es que tenga mínimo dos años de estar operando dos años de estar operando independientemente de los años en que haya sido constituida sí son dos años de estar operando buenas tardes a nombre de la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor damos las gracias al maestro Luis García Montes de Oca por su participación muchas gracias gracias a todos los espero muy amados Secretaría de Economía Gobierno de la República